Yo soy Virrondón, representante de ¿qué parroquia? San Miguel Flores Cordero ¿En qué consiste tu traje? Mi traje está considerado la artesanía de estas comunidades que conforman a la parroquia de San Miguel Flores Cordero un gran elaboramiento sobre la cultura, la artesanía, las tradiciones, la agricultura ya que se refleja mucho en lo que es elaborado con material de reciclaje ¿La corona? La corona representa a las diosas de las montañas porque es una zona muy montañosa, es una zona muy ambiental en esta comunidad eclesiástica Las luces Las luces representan a la cruz del chavicero una representación que conocieron como el mirador de San Miguel ¿Y el rostro? El rostro, la belleza natural que me dio Dios ¿Mensaje a la colectividad? De verdad que me agradecí, complacida y que disfrutan de este gran evento Muchas gracias Buenas fiestas popular Aquí está, a mi lado derecho Por último ¡Gracias! 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 ¡Gracias!